¿Cómo califica este triunfo ante el Código Imperial? Buenas noches. Importante para nosotros, ¿verdad? Como vos decís, no habíamos conseguido el triunfo, estábamos en casa. Teníamos que sumar de tres. Y bueno, creo que hicimos por momentos un buen partido y creo que merecimos el triunfo. Profe, Steven Santizo, Ciudad Deportiva. Bien por parte de jugadores como Eddie Valencia o Antonio Jesús López que se han desarrollado bien en la cancha. Yo creo que las sensaciones son positivas, sobre todo en el torneo nacional. Sí, estamos muy contentos con el desarrollo de Valencia, un jugador con mucho futuro. Y bueno, también con el momento que está pasando Chucho, nosotros teníamos mucha fe en que íbamos a poder llegarle para que él levantara su nivel. Le dimos toda la confianza, entró muy bien al grupo y creo que lo está demostrando dentro de la cancha que eso es muy bueno. Ahora, en mente se acerca de los partidos tan continuos, la fecha de la CONCACAF, los dos equipos están en la participación, pero ir conllevando estas dos situaciones para los dos equipos, para comunicaciones, ¿cómo ha sido? Recién el viernes por la noche llegaron de Lidia. Sí, para nosotros la verdad que fue complicado, no solo por haber llegado el viernes en la noche, sino también por lo que fue el partido con Quintagé. En el segundo tiempo el equipo tuvo un desgaste bastante grande, donde hacía muchísimo calor y se deshidrató bastante. Pero bueno, nosotros hoy sabíamos que era importantísimo para nosotros sumar en el campeonato nacional. También sabiendo que teníamos una semana larga para poder recuperar a los jugadores, teníamos que apostar al triunfo y a tratar de poner lo mejor en el campo de juego. ¿Ahora Pelón se lo ha expulsado muy revulsivo al ingresar? Sí, son a veces jugadas muy puntuales, ¿verdad? O sea, creo que el otro día lo de Rodrigo no llega al balón y golpea al jugador y sale en la expulsión y creo que hoy lo de Horrores prácticamente fue lo mismo. Partido con esta intensidad con que se juega, a veces está pasando eso en la toma de decisión. ¿Cómo vio el regreso de Gerardo? Volvió después de bastante tiempo fuera en el extranjero y hoy regresa a comunicaciones. Bueno, la verdad que muy bien. Creo que el primer partido de Gerardo fue muy bueno porque hubo una solidez defensiva. Sabemos también que Gerardo conoce a la mayoría de los jugadores con que jugó hoy. Pero bueno, sabemos que después de la salida de Nico necesitábamos reforzar y creo que estamos muy contentos con la llegada de Gerardo. Rafa, buenas noches. Una pregunta al margen del partido de hoy. Justamente hace ocho días usted se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en comunicaciones. Quizá con el corre-corre de las jornadas no le ha dado tiempo de reflexionar lo que eso significa. Quisiera que nos contara cómo se siente al haber conseguido esto en un club tan importante y habiendo conseguido tantos éxitos. Tenés razón, no te da tiempo para disfrutar, ¿verdad? Porque siempre tenemos el compromiso y en este equipo sabemos que tenemos que ganar todo lo que afrontamos. Pero sí, la verdad que una alegría muy grande porque vos decís que haberlo logrado en este equipo tan grande es muy importante, ¿verdad? y el compromiso y la responsabilidad que tenemos de estar en este club y de afrontar todos los retos que conlleva eso.